Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V y estamos aquí con Un nuevo Buggy, es un mod Que realmente me ha gustado muchísimo porque es Uno actual, digamos de la vida real Y se llama Polaris RZR4 Por si lo queréis buscar en internet Y demás, y es un vehículo que tiene Bastante potencia, hasta incluso creo que eso lo he visto Real, montados en un No voy a decir cual, pero si lo sabéis, pues bueno Me lo podéis ver por los comentarios y demás, creo Que es este, incluso Con una, os voy a dar una pista Creo que era una Un vídeo de unas salchichas o algo de eso No me acuerdo muy bien, pero bueno, igualmente Estoy con este coche que me gusta Muchísimo, a su misma vez creo que Me voy a meter desde dentro y creo que tiene Simplemente un mango para agarrarse a la parte de adelante O sea, flipar lo que tiene delante El que vaya de copiloto Y creo que los que van atrás también Para agarrarse, porque al parecer Este vehículo tiene bastante potencia A la hora de ir por tierra, o sea que vamos a ver Si nos podemos subir por monte Vamos a ver si nos podemos Nos podemos meter por monte O por carretera Porque por carretera también va igual Tiene bastante potencia igualmente Aunque a su misma vez va mejor Creo que en tierra, o sea por monte y demás Me voy a meter por aquí mejor incluso Antes de meter por monte, pues voy a tocarle un poco Las pelotillas a los... ¡Op! lo siento, lo siento, cuidado ¡Cuidado! no puede ser, no! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cuidado! A los que juegan al golf Vamos a ver si les podemos sacar un poquitito Las pelotillas y esto realmente Vienes aquí un día de relax Un día que tienes libre de base Y te atropella un buggy, ¿sabes? ¡Madre mía! A ver, por aquí por la derecha no hay nada Podemos pasar ¡Pim, pam! Vamos a ver Ojo porque No hay nadie más por aquí Ni nada jugando al golf Yo creo que iba a haber más gente, tío ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, no, 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 no! ¡Dios! Los muelles son increíbles, ¿eh? ¡Madre mía! A ver, no hay nadie más por aquí Sí, sí, sí Aquí está el tío de antes ¡Señor! ¡Cuidado! ¡Uh! Tiene buenos reflejos, ¿eh? Sí, señor, sí, señor Y no tengo C4, si no te mataría Let's go to the monte, vamos adentro, vamos Adentro o para afuera de la ciudad, a mí se podría decir Igualmente, ya estáis viendo como la fuerza que tiene, la tracción que tiene este vehículo También se le han cambiado un poco las texturas y demás Así que hay que tener un poco de cuidado a la hora de girar O sea que, frena, 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 acelera ¡Cuidado! ¡Madre mía que me caigo! Casi, me he pasado bastante mal porque si no me hubiera quedado ahí atrapado con las verjas esas Que hay muchas veces que te quedas pillado y no puedes moverte Vale, a ver, por aquí de momento voy bastante bien Ya estáis viendo que tiene bastante tracción este vehículo No sé por cuál se ha sustituido por el BF Injection Que no sé exactamente cuál es ahora mismo Pero igualmente, este coche, pues, sea cual sea el vehículo sustituido Es una pasada, es una burrada este vehículo Y me gusta un montón, me gusta un montón Y supongo que, bueno, lo dejaré por aquí para futuros vídeos, quizás Para hacer rallies y demás, no sé Ya veremos si hacemos alguna que otra cosilla Así que, bueno, chicos, nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente, quería enseñaros este vehículo porque me ha gustado muchísimo Espero que os haya gustado tanto a vosotros como a mí Y, bueno, nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado y queréis más mods, ya sabéis Apoyad la serie de los mods con un pedazo de like Si queréis más, ya sabéis Like favorito, suscribiros si no lo estáis Compartéis este vídeo con vuestros amigos si os ha gustado Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Yujú! ¡Hoo strive cada día! ¡Suscríbete al canal!